pero que quieren rojo imagínense que polida de que de quien fue la idea del diablo está bien o sea si la va a pintar de verde y rojo yo creo que por el día está bien blanco pues sí pero después pintar supondría yo porque no creo que no ya tienen que estar preparados y que ahorita y lo también no yo tengo blanco es diferente vamos a ver cómo vamos aquí chicas porque ok esa es la birria o qué es es la esta está tapada para que mantenga caliente y cree que y está que empecé pero esto es para esto es de aquí voy a sacar de aquí esta la voy a hace poquito la saque de la red y la puse a caliente es el trauma va porque huele el trauma porque la acaba acá hace poquito no se queda lo mismo igual que la mía va acidito lo sientes es la grita y ahí la está volviendo a meter mejor que no la meta ahí va pero mira a ver la pregunta es yo tengo una pregunta para vos sabes en que siento que la regaste en que la mezclaste después que la habías deshilado la echaste otra vez la sopita entonces cuando voy a ver terminar de anoche exacto lo que yo digo es si ya la habías deshilado y la va a ocupar por ejemplo como para carne con huevo o huevo con carne esa no es carne con, esa es la carne con huevo y entonces eso porque la vas a estar remojada pues es que te vas a quedar remojada por la salsa que vas a hacer no por sopa esa misma sopa se la voy a sacar y esa misma sopa yo lo que estoy diciendo es que como es desde ayer tiene 24 horas esa sopa la sopita tiene el riesgo de arruinarse más que si hubieras dejado la carne sola sola ya refrigerada pues era como la sopa estaba la deshilaste y la echaste a la sopa pero hubieras guardado la sopa parte y la carne aparte es que ayer me dijeron todo, bueno no todo pero una me decían no, no la voy a dejar así porque se te va a dejar seca va entonces yo dije tienes razón no, porque la sopa la hubieras echado mientras lo estabas cocinando si, pero no estaba usted para que me dijera mira, dejala ahí porque yo me di cuenta que estaba porque yo te pregunté o algo pero yo dije así como vaya, ok, pero ya es hilada yo siento que ya no tenía no, yo lo pensé, ok, así lo está haciendo, está bueno pero ahorita es que mira yo no sé sinceramente si es el trauma del olor que sentí en la mañana ok, pero ahí lo sentí como asidita pero quizás es ah a quien le vas a duro si, mira, ahorita dos veces me iba a caer ya ya me iba a caer y aquí la línea me tuvo ahí a la agua porque estas cosas cuando voy caminando se destraba de aquí, esto de aquí pero ya si hay muletas nuevas yo no sé por qué y cómo destraba se destraba, o sea, esto, esto cuando voy se sume el olito ah, no, ya no puedo andar así espérame, espérame, espérame espérame, espérame ¿cómo ves? tenemos el teléfono, vamos a ver ya no he apretado chuga, que vea que es mi papi anda ocupado hasta allá afuera y cómo voy a buscarlo tiene que llevar otro seguro aquí abajo este, este creo que va vaya, este se le ha caído va, entonces esta muleta ya definitivamente pues sí, obvio, si ya me mataba ahí va, si ya me detuvo aquí la línea vaya, entonces aquí, aquí lleva otro segurito y este segurito, ¿no está en la otra? espérame, espérame, espérame vaya, aquí está, pues se le ha caído no te diste cuenta mire pues Lidia tiene dos B y este tiene solo uno ay, nadie tiene que andar pendiente de dos B no sé, si hasta ahora me había fallado va, cree que no tiene un seguro mire, es un telepoladito y yo le decía y ahora te voy a zampar por busca espérate pero allí lo tenía, o sea, le perdió ¿qué es? no, oye, se le cayó se dio a dónde pero así no puede andar obvio no, si ya me se mataba y ya se dobla cada rato nomás empiezo a caminar allá en la bodega, al fondo allá está otra muleta anda a traerle para hacer el parro a ver que nada anda haciendo ay, se anda haciendo algo si en la bodega esta, al fondo allá, al fondo, al fondo al fondo al medio, al fondo ahí está la muleta si, porque es para allá pero ya es para comer de huevo ni cocinando está, fíjese porque no está cocinando ahorita mire, la mujer que está haciendo ¿y vos qué estás haciendo, Janine? ¿y vos qué estás haciendo, Janine? ¿y vos qué estás haciendo? ¿y vos qué estás haciendo? o sea, cualquiera, mamá esperate, ya va a estar solo te haces y hacerlo todo vos, bicho vos que estás cocinando ¿y qué estás cocinando? lo único que puede hacer mira, a ver ahorita me tienen que ir a dejar la casa chineada porque se me arruinaron las muletas ¿no puede ir a ver? ¿en qué más ayuda? se me arruinaron, ya dejame chineada dale pues, de verdad mami, déme la llave ¿por qué? porque ya me voy para la casa ahorita esperate la otra muleta si, la voy a esperar ahí, me voy pero déme la llave pues sí, niña Lidia, ¿usted va a hacer arroz? dicen que sí yo voy a hacer arroz, pero está muy temprano pero no, que no quede como le quedó la llana aquel día bien más sosa quedó que quede sueltito que quede así sueltito rico como yo no sé ¿usted la tuvo que andar? porque aquí estaban allá sí y estaban juntas ah, ok el que fue a traer? el que fue a traer? un par de muletas le dije, te dejé una muleta ah mira, jugando viene, ve pero sí, ya me mataba con las dos pero vos Nayeli está en vos también si vos ves que eso no sirve ¿cómo te pones a hablar? y yo que sabía pues Kama si yo no sabía de eso tenés lo seguro hija, es la lógica vos comparás un y comparás la otra es que yo no las ando yo no las andaba viendo tenés lo seguro hasta que se destrabó, vi y luego se le cayó y le perdió esta cosa se afloja, ¿verdad? entonces lo que tuvo que haber pasado es que esta cosita tanto usa tenés que andar los socados siempre esta cosita se cayó luego esta se cayó y luego esta se cayó y luego esta se cayó y se perdió a ver de eso si lo encontraba la visada porque es necesario para hacer las amuletas para no dejar las policías ¿a dónde fuiste? es que no, es que esas no sé si chubales que todo el tornillo hasta ahora hasta ahora es que hace ratito ahí fue es que aquel día también que cayó grave las andaba muy bajitas muy altas no sé yo pero ahorita que están así con este paro muletas muletas así más altas para ver si caminando mire pues no las tire así que eso hace que se destraben también porque yo a veces te veo caminando bien raro ¿cómo bien raro? muy así, muy curcucha a ver pero esta sienta que es muy alta dale, dale, dale si está muy alta es decir porque es a tu gusto o sea no está alta pero cuánto le bajamos uno o dos ojitos no sé o sea no se sienten tampoco así que altas ponete esta y ponete la otra o sea que deja una para que veas cuál sentís mejor ambas cuál sentís mejor de alto no sé como ya me he acostumado pero no se sienten mal estas así altas tampoco no porque las abrís más si está más alta las abrís más y eso tampoco bueno no aparte de eso está mejor está mejor sí no porque le vas a abrir mucho y si la abrís mucho pasa golpeándote no sé ahí lo que consideres para tu equilibrio pero también no las habrá mucho hola bien chona cómo andamos todo bien ah rápido fuimos a dónde fueron a dejar la llena una chola en la moto en la moto en la moto en la moto y en la vía en la carretera salen de la oreja la deis y usted oiga ya le vamos a hablar necesito hablar con usted después oiga eso ahí está ah pero de dónde se estrabo aquí pues ah porque vos le estás dando vueltas mamá si es que así quedan es que hay que socarla siempre esa ya venía floja pues pero es que eso es un mantenimiento que le tiene que este tengo que el sapo mira veis ya lo ya que estás ahí ayudarle a bajarle el ojito eso hay que estar con un par nuevo porque miraba cree que la bruta mira mira cómo andaba le perdió la de segurito este y así andaba usando ya caía papá dos veces y no sabía por qué ajá el de abajo y no sabía por qué estaba escapando a caer como andaba para arriba y para abajo viejo pues sí viejo de este algo o del ah no viejo no de del ah pues que repararle esta a ver de este esta ya no sirve digamos a ver si porque está bueno pues ahí el técnico dice que está no ya agarró va pues ponerte las pilas pues dónde no del que trajo de visita ese hay que acabarnos ah ok supongo yo pues porque pues sí ajá y ajá ok ok llorando venía la llánica porque no no es que va a creer que mira le dice a la a la a la como se llama a la angie barclan llegó por ahí y le dice míreme está haciendo de la magia no está haciendo nada y le digo yo porque la vi ahí parada pero yo sé que ella no lleva nada de cocinar y le digo ya ni vos que estás haciendo nada entonces yo dije pues iba tenía que buscar a acabar no y tenía que buscar en qué ayudar también porque si ella no tiene nada así de compromiso buscar a quien ayudar de las bichas que andan atrasada o algo para terminar así ve al chilazo el tema temprano mejor mejor porque no nos pasa lo de siempre si que tú puedes ir a caminar ah si a vos te ibas a caminar pase para la cocina pase la para la cocina me lo acabo yo a usted voy a comer chocolate voy a aprovechar que no estoy a dieta va cree que estaba yo iba pasando iba como dicen el dicho pasando iba y me dice la diana encienda me la plancha me dice y yo venía de allá de donde estaba la gladi con lismari porque provee los tamales de lismari la masa y estaba buena no le encontré así como que ningún detalle más que quizás no sé como recocidita quizás la masa pero de ahí está bien porque ya cocida va a sentir bueno y entonces me dice lismari y ya ve dijo estaba la gladi ahí va ya ve él me dijo yo aprendí desde que alguien me dijo que yo no necesito madrina para hacer las cosas y entonces yo sé que le estaba tirando la gladi porque la gladi siempre me ha dicho que ella no puede hacer nada sola hola déjete viejo yo no sé papá a mí no me metas porque a mí no me pregunto pero el otro no hay viejo del amarillo ya no hay un poquitito pero está seguro chuga mira yo no sé qué están haciendo bochistín este pomado pero si no le sale lo que le quieren hacer vamos a poner aunque sea luces navideñas